Abre sus Biblias, hermanos, por favor, en Timoteo. Sus Biblias, por favor, en Timoteo. Esperamos que hable el Señor a nuestros corazones. Amén, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Están contentos? ¿Están despiertos? Amén. ¿Cómo están los hermanos ahí en las redes sociales también? ¿Están comentando? ¿Están reaccionando? Gracias, gracias por acompañarnos a cada uno de los hermanos que nos están siguiendo el día de hoy. Gracias, hermanos, por tomarse el tiempo. Por ahí miré a la hermana Marisela, a la hermana Yolanda Cuesta, a la hermana Brenda también, a varios, varios, miré ahí conectados. Muchas gracias, hermanos, a cada uno de ustedes por acompañarnos. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, por favor. En el versículo 14, voy a dar lectura, por favor, síganme con su vista. Queridos hermanos, capítulo 3, versículo 14, dice así la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, te damos, mi Dios, en esta tarde. Te damos gracias por la oportunidad que nos da de poder estar reunidos aquí. Gracias por cada uno de los hermanos que se han conectado, Señor, en las redes sociales. Gracias, Padre, por cada uno de ellos. Rogamos tu bendición, tu gracia sobre nosotros. Bendice tu palabra en nuestros corazones, que pueda ser de edificación, Señor. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y permite que tu palabra pueda encontrar buena tierra, Señor, en nuestro corazón. Gracias, te damos, te lo pedimos en Cristo. Amén. El apóstol Pablo está hablando a este joven Timoteo, a este joven pastor Timoteo, y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. A unos versículos antes, en el capítulo 3 y el versículo 1, el apóstol Pablo empieza a advertir a Timoteo y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ábaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, esto se evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Hanes y Jambres resistieron a Moisés, así también es, resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, dice, conducta, propósito, fe, longa, longa, nimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y aquí viene el consejo del apóstol Pablo para Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Hay un mal común, hermanos, hoy en día en los cristianos. Somos muy tendidos, somos muy dados a darnos por vencidos, somos muy dados a rendirnos, somos muy dados a no persistir, a no perseverar, a no seguir adelante, a no aferrarnos a algo que hacemos para Dios. El apóstol Pablo dice a Timoteo, pero persiste tú. Si es cierto que van a venir todos este tipo de personas, todo este tipo de hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, blasfemos, desobedientes, etcétera, etcétera. Pero tú, Timoteo, tú debes persistir en lo que has aprendido, en la doctrina que se te ha enseñado. En la palabra del Señor. Y estas palabras las tomamos para nosotros en esta tarde, pero persiste tú en lo que has aprendido. Alguien dijo que hay muchos fracasos que llegan por no darse cuenta de lo cerca que está el éxito. Alguien más dijo que los ganadores son aquellos que no se rinden nunca, los perdedores son los que ni siquiera lo intentan. Las cosas grandes solo las consigues quienes no se rinden ni dejan de intentarlo. No temas a la adversidad, esta te enseñará el camino hacia el éxito. El peor miedo es a rendirse demasiado pronto. No ceses en tu esfuerzo. Pablo dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pero sabe cuál es la razón, sabe cuál es el problema por la cual muchos cristianos no persisten. Porque no saben lo que han aprendido. No saben y no pueden persistir en algo que no están convencidos, en algo que ellos no adoptaron, que ellos no abrazaron, una convicción, una doctrina tal vez. Por eso es que muchos no persisten. Pero dice Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esta palabra persistir quiere decir mantenerse firme o constante en algo. Quiere decir durar por largo tiempo. Debemos como cristianos persistir ahí mismo en el versículo 14 dice, pero persiste tú en qué hermanos? En lo que has aprendido. Hay muchos cristianos hoy en día que pasaron tres o cuatro años por un instituto, pero ahora tiraron a la basura todo ese tiempo, todo lo que aprendieron en ese lapso para adoptar ahora nuevas doctrinas, nuevas convicciones, lejos de Dios, lejos de la Biblia. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Pero cómo vamos a persistir hermanos si no estamos convencidos de que esta es la palabra de Dios, de que lo que nos enseña es la voluntad de Dios. Y mire lo que dice el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Debemos persistir, debemos aprender, queridos hermanos, a persistir en lo que hemos aprendido y en lo que nos hemos persuadido. Debemos persistir en lo que aprendimos. Debemos persistir en la gracia. Mire lo que dice en Hechos capítulo 13, versículo 43, por favor. Hechos capítulo 13, versículo 43. Hechos capítulo 13, versículo 43. Hechos capítulo 13, versículo 43, dice así, Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Debemos persistir en la gracia. Debemos mantenernos dentro de la cobertura de la gracia de Dios, queridos hermanos. Pablo y Bernabé enseñaban y persuadían a estos hombres que perseverasen en la gracia de Dios. Debemos persistir en la gracia. Debemos persistir, queridos hermanos. No salirnos de ese lugar. No salirnos de esta cobertura de la gracia de Dios. Sabemos que la gracia de Dios se aplica de diferentes maneras, pero hay un momento en el cual nosotros vamos en contra de la gracia de Dios. Nosotros mismos decidimos salirnos de esa cobertura y entonces nos va mal. Pensamos que, por la gracia de Dios, hermanos, Él nos va a seguir con su gracia a donde sea que vayamos. Y aunque no digo que no sea posible, es posible porque Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere. Pero así como Él puede hacer lo que Él quiere, así puede dejar que salgas fuera del vallado de su gracia. De ese lugar donde Él está apacentando a sus ovejas. De ese lugar donde Él está dando de comer a sus ovejas. Persiste en la gracia de Dios. Debemos persistir en lo que aprendimos. Debemos persistir en la gracia. Mire lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 5, por favor. Juan 15, 5. San Juan capítulo 15, versículo 5, dice así la palabra del Señor, hermanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que, ¿qué dice, hermanos? Permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice, hermanos? Nada podéis hacer. Debemos persistir en la gracia. Estar cerca de Dios. Estar en el vallado de Dios. Estar conectados a la vid. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Las cosas no nos van a salir bien. Nos vamos a dar de topes en la pared. Vamos a servir de tropiezo para otras personas. Pero dice, mire lo que dice el versículo, el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis, Dios será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así, mis discípulos. A veces, queridos hermanos, nos afanamos buscando las cosas materiales de este mundo. A veces nos afanamos buscando los placeres de este mundo. A veces nos afanamos buscando una posición social. Y nos olvidamos de persistir en la gracia de Dios. Nos olvidamos de persistir en estar conectados a la vid. Persiste tú. Debemos persistir en lo que hemos aprendido. Debemos persistir en la gracia en Dios. Debemos persistir también en la oración. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos 1, 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué dice, hermanos? ¿En qué dice, hermanos? ¿Están ahí? Hechos 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué, hermanos? En oración y ruego. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y con sus hermanos. Dice la Biblia que todos estos perseveraban en la oración. Perseveraban unánimes. Es decir, todos juntos, de un mismo ánimo, de un mismo sentir, en oración y ruego. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Y sus hermanos. ¿Cómo nos falta persistir en la oración? ¿Cómo nos falta tener motivos para orar? A veces, ¿sabes por qué no oramos? Porque no tenemos motivos. Y cuando oramos, oramos por puro compromiso. Por compromiso, por formulismo. Perdón, si alguien me puede encontrar, agua. Gracias. A veces oramos, hermanos, por puro compromiso para llenar un espacio. Pero no tenemos realmente un motivo para orar. Pablo decía, por esta causa, doblo mis rodillas. Y está hablando de que él mismo dice que iría al infierno. Gracias. Gracias, gracias. Pónmelo allá atrás, ahorita me lo tomo. Pablo tenía motivos para orar. Pablo tenía motivos para orar. El Señor Jesús tenía motivos para orar. Tenía motivos para ayunar. Pero no oramos porque no tenemos motivos. O porque creemos que nuestros motivos son demasiado grandes para Dios. Creemos que nuestros motivos, que nuestras razones para orar son demasiado grandes para Dios. Que Dios está muy ocupado con las demás personas. Dios aún te puede escuchar. Haz el intento. Haz el intento. Toma un motivo para orar. Dice la Biblia que si dos o tres se pusieron de acuerdo. Dice que él lo hará. Porque tenían un motivo. Persistir en la oración. Debemos persistir en la oración. Miren lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice así, hermanos. ¿Qué dice? Perseverán. ¿En qué? En la oración. Velando en ella con acción de gracias. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. A fin de dar a conocer el ministerio de Cristo. Por el cual también estoy preso. Para que lo manifieste como debo hablar. Pablo dice. Pablo dice. Perseverá. En la oración. Y sabemos que es Dios a través de Pablo. Que menciona estas palabras. Perseverá. En la oración. Velando en ella. Con acción. De gracias. Debemos mantenernos firmes. Debemos mantenernos constantes en la oración. En lo que aprendimos. En la gracia. En Dios. En la oración. Pero también en la palabra de Dios. Mire lo que dice Santiago 1.25. Santiago 1.25. Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago 1.25. Dice así la palabra de Dios. Hermanos. Más el que mira atentamente en la perfecta ley. La de la libertad. Y persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo. Sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado. En lo que hace. Unos versículos antes. Dice que está hablando de los oidores. Y dice que es como el que considera en un espejo su rostro natural. Pero luego se va y se lo olvida. Pero dice. Pero sed hacedores de la obra. Engañándonos a vosotros mismos. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo. Y se va. Y luego olvida como era. Más el que mira atentamente en la perfecta ley. La de la libertad. Y persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo. Sino hacedor de la obra. Este será. Bienaventurado. En lo que hace. Si es cierto leemos la palabra de Dios. Pero no perseveramos en estudiar la palabra de Dios. No se imagina usted. La bendición que hay. En estudiar la palabra de Dios. Yo pienso que cada cristiano debería tener. En su casa. Una Biblia de estudio. Una buena Biblia de estudio. Con comentarios. Con referencias. Con tal vez. Definiciones. De esta manera. Abrimos nuestro panorama. A la palabra de Dios. Entendemos de una manera diferente. La palabra de Dios. Pero debemos persistir. Debemos ser. Hermanos. Estar firmes. Estar constantes. En la palabra de Dios. Porque. Quien esto hace. Será. Verenaventurado. En todo. Lo que hace. ¿Por qué? Porque. La Biblia. Es el manual. De la vida. En la Biblia. Dice. Como usted debe educar a sus hijos. En la Biblia. En la Biblia. Usted dice. Como. En la Biblia. Dice. Como usted. Debe tratar a su esposa. Como usted. Hermana. Debe tratar a su esposo. En la Biblia. Dice. Como. Llevar. Una relación. Como. Llevar. Una amistad. En la Biblia. Dice. Como debemos trabajar. Como debemos comportarnos. En el trabajo. Como debemos comportarnos. En la casa de Dios. Como debemos comportarnos. En la calle. En la Biblia. Está todo. Debemos persistir en ella. El problema es que no persistimos. Que leemos la Biblia. Y pasamos los versículos. Sin tratar de. Analizar. Sin tratar de. Escudriñar. Sin tratar de. Estudiar. La Biblia. Y sabe que. Eso es lo que Satanás. Quiere. Para cada uno de nosotros. Que. Si está bien. Que leamos la Biblia. Pero. El mismo. Se encarga. Luego de ponernos sueño. Ahí. De que. Estamos. Estamos. Ya cabeceando. Y estamos. Ya enfadados. Porque. Están bien largos. Los libros. Los. 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 Los versículos. De Lucas. Por ejemplo. O. Pero que bendición hay. En la palabra de Dios. Ay. Es que. A mí no me gustan las matemáticas. Por eso yo no leo números. Persiste en la palabra de Dios. Porque quien esto hace. Es bienaventurado en todo. Lo que hace. Versículo 26. Mire lo que dice. Este es gratis. Si alguno se cree religioso. Entre vosotros. Y no refrena su lengua. Sino que engaña su corazón. La religión del tal es mano. La religión pura y sin mácula. Delante de Dios el Padre. Es esta. Visitar a los huérfanos. Y a las vidas. En sus tribulaciones. Y guardarse sin mancha. Del mundo. Debemos persistir en su palabra. Debemos persistir en su gracia. En lo que aprendimos. En la oración. En su palabra. También debemos persistir. Queridos hermanos. En la comunión. Unos con otros. Mire lo que dice. De Hechos capítulo 2. Versículo 42. Hechos 2. 42. Y después vamos a ir. A Salmos capítulo 133. 1. Hechos 2. 42. Hechos 2. 42. Dice así. La palabra del Señor. Y perseveraban. En la doctrina. De los apóstoles. En que dice hermanos. En la comunión. Unos con otros. En el partimiento. Del pan. Y en las oraciones. Cuando estaba. Haciendo. Este bosquejo. Estaba en mi hora de comida. En el trabajo. Me quedé pensando. En estas palabras. Dice la Biblia. Que perseveraban. En la doctrina. De los apóstoles. Dice que. Que. Perseveraban. En la comunión. Unos con otros. En el partimiento. Del pan. Y en las oraciones. Y que bendición. Hay en eso. Sabe. Me puse a pensar. Que. Probablemente. Una de las razones. Por las cuales. El tiempo. En el cual. Estaba. Ha. Decretado. Que las iglesias. Deberían cerrar. No tuvimos. Ningún problema. A diferencia. De otras iglesias. Sabe por qué. Por el. Por el. Partimiento. Del pan. Y en las oraciones. Ahora. Yo sé que tal vez. Se refiere. Aquí a la santa cena. Pero también en la comunión. Unos con otros. En compartir las galletas. Ahí los domingos. En compartir el café. Ahí los domingos. Y. Ah. Y. Tal vez. Dios no ha permitido. Que alguno de nosotros. Nos contagiemos. Por la comunión. Unos con otros. Yo sé que esto se refiere. A la santa cena. Sí. Yo lo sé. Pero también eso es comunión. Unos con otros. Platicamos. Bromeamos. Reímos. Oramos. Perseveraban. Perseveraban en la doctrina. Los apóstoles. En la comunión. Unos con otros. En el partimiento. Del pan. Y en las oraciones. Y sobrevino. Temor a toda persona. Y muchas maravillas. Y señales. Eran hechas. Por los apóstoles. Todos los que habían creído. Estaban juntos. Y tenían en común. Todas las cosas. Y dice que vendían sus propiedades. Y sus bienes. Y lo repartían a todos. Según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes. Cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos. Con alegría. Y sencillez de corazón. Alabando a Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Los que habían de ser salvos. Debemos perseverar. En la comunión. Unos con otros. Dice en la comunión. Unos con otros. No en el mordernos. Unos a otros. No en el. A criticarnos. Unos a otros. No en hablar mal. Unos de los otros. No en riñas. Unos con otros. Sino en una comunión. Que le agrade. A Dios. Y en Salmo 133.1. Usted ya lo conoce. De memoria. Salmo 133.1. Mirad. Cuán bueno. Y cuán delicioso es. Habitar. Los hermanos juntos. En armonía. Es como el buen óleo. Sobre la cabeza. El cual desciende. Sobre la barba. La barba de Aarón. Y baja hasta el borde. De sus vestiduras. Como el rocío. Dermón. Que desciende. Sobre los montes de Sion. Porque allí. Envía. Jehová. Bendición. Y vida eterna. Cuán bueno. Y cuán delicioso es. Habitar los hermanos. Juntos. En armonía. Qué bendición es. Qué bendición el domingo que. Tuvimos que meter dos mesas. Cuando nos dieron para atrás con todo y panel allá en la comida china. Amén. Tuvimos que comprar la comida. Y venir a comer aquí. Pero. Qué bendición. El hermano Ramiro compró. De un platillo. El hermano Chuy compró otro platillo. No recuerdo quién más estaba. Hermano Irving. Compró otro platillo. El pastor compró otro platillo. De carne asada. Amén. Todos los demás pecadores de pollo. Pero qué bendición es. Amén. Ramiro me regala apoyo. Sí hermano. Claro que sí. O. A mí me gusta. El. El. El platillo que compró el hermano Chuy. Claro que sí. Ahí está. Qué hermosa comunión. Qué hermosa bendición recibimos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Los hermanos juntos en armonía. Es. Es bueno y es delicioso. Que estemos en armonía unos con otros. Debemos perseverar. Perseverar. Persistir. En la comunión. Unos con otros. Les voy a dar. Tres consejos ya para terminar. Para persistir. Sí. Decimos. Es que hermano. Échale ganas. Échale ganas. Ey. Ánimo. Sí. Y tal vez eso anima el corazón. Y. 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 Una buena actitud. Después pasa el rato. Ya. Estamos aguitados otra vez. ¿Por qué? Porque no estamos persistiendo. Tres consejos para persistir. Número uno. Manténgase. Enfocado. Esto. Lo hablamos para la iglesia en general. Y también. Para quien tiene. Un proyecto. Para quien. Tiene. Un negocio. Para quien tiene. Algún. Algún. A deseo. En su corazón. Debe persistir. Porque es. Fácil empezar. Pero es difícil terminar. Es fácil terminar. Es fácil empezar. Perdón. Pero es difícil. Terminar. A veces. Llegaba a trabajar. Ustedes. Ustedes saben que. Estuvimos. Mi hermano y yo. Haciendo. Trámites. Para entrar. A la marina. Y. Sabíamos. Que. Estamos pasados de peso. Y. Estábamos. Yendo a correr. Y. La primera semana. Pues. Todos los días. Estuvimos yendo. Un después del servicio. El viernes. Ya la segunda semana. Es como que. Qué flojera. Ve tú. Mi hermano siempre me decía. Ay. Este men. Es que vengo. Vengo incansado de trabajar. Ya es bien tarde. Ya son las diez de la noche. Nos. Nos extendimos con el programa. Del lunes. Qué fácil es empezar. Pero. Qué difícil es terminar. Adivinen. Ahora. Adivinen. Cuántas veces. Hemos ido. Después. Que nos dijeron. Que nuestro trámite. Iba a estar pausado. Hasta que estuviéramos. En el peso. Que debemos de estar. Cuántas veces. Usted se imagina. Que hemos ido. Bueno. No sé. Si él ha ido. Más veces. Que yo recuerdo. De yo ido una sola vez. El viernes. De la semana pasada. Debemos persistir. Hermanos. Debemos mantenernos. Enfocados. Consejo número uno. Manténgase enfocado. Mire. Visualice. El objetivo. Que. Quiere alcanzar. Cuántos de ustedes. Ya han cumplido. Sus propósitos. De año nuevo. Es más. Más fácil. Cuántos de ustedes. Todavía. Se acuerdan. Qué es lo que se propusieron. En año nuevo. Debemos mantenernos. Enfocados. Miren lo que dicen. En Eclesiastes. Capítulo 7. Versículo 7. Eclesiastes. Capítulo 7. Versículo 7. Eclesiastes. Capítulo 7. Versículo 7. Dice así hermanos. Ciertamente la opresión. Hace entontecer al sabio. Y las dadivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio. Que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu. Que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu. Enojarte. Porque el enojo reposa. En el seno de los necios. Dice que. Mejor es el fin. Del negocio. Que su principio. Es decir. La satisfacción vendrá. Al final. Del esfuerzo. La satisfacción vendrá. Al final. Del ejercicio. Vendrá. Al final de. Tal vez. Tengas que aguantarte. De tomarte una soda. Porque ese dinero. Lo vas a ocupar. Para pagar tu carro. O para pagar tu casa. O para pagar. La ofrenda a misiones. Amén. Debemos mantenerlos enfocados. Porque mejor. Es el fin. Que el principio. Mejor es el sufrido de espíritu. Que el altivo. De espíritu. Manténgase enfocado. Enfoque bien. El objetivo. Que es lo que quiere lograr. Mantenga. Y como lo quiere lograr. Manténgase enfocado. Considere. Número dos. Los consejos de Dios. En Santiago. Capítulo uno. Versículo cinco. No vayan allá. Pero la palabra de Dios. Dice. Que si hay alguno. Que esté falto de sabiduría. Que la pida. A Dios. Obtenga sabiduría. Preocúpese. Por obtener. Sabiduría. Por ser sabios. Muchas veces. Queremos. A. 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 Aventarnos. A un negocio. Pero nosotros. Ni siquiera sabemos. Cómo funciona. Obtenga sabiduría. Vaya con alguien. Que le asesore. Alguien. Que le explique. Cómo hacerlo. Cómo puede tener éxito. Cómo puede percibir. Más ganancias. Con menos trabajo. Obtenga sabiduría. Obtenga sabiduría. De Dios. Vaya con Dios. Reconozca que está falto de sabiduría. Y pídale a Dios. Que le asesore. Dios es el mejor asesor. Dios es el mejor asesor financiero. Dios es el mejor asesor. Para la vida. Considere los consejos de Dios. Obtenga sabiduría. Número dos. No se una en yugo desigual. En segundo de Corintios 6.14. La palabra de Dios dice. No os unáis en yugo desigual. Con los incrédulos. Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. O qué concordia Cristo con Belial. Si usted quiere hacer un negocio. Pero quiere tener un socio. Pero su socio no es cristiano. Considere el consejo de Dios. Y no se una en yugo desigual. Con los incrédulos. Porque no va a haber. No va a haber química. No va a haber. No va a haber buena armonía. Para trabajar. Porque la luz con las tinieblas. No concuerda. Porque Cristo con Belial. No concuerda. Porque va a llegar un momento. En el que su socio. Quiera hacer una tranza. Y usted no esté de acuerdo. Y va a haber un problema. No se una. En yugo desigual. Con los incrédulos. Y número tres. Confía en Dios. Los resultados son de Dios. En Mateo 6.33. La palabra de Dios dice. Mas buscad primeramente. El reino de Dios. Y su justicia. Y todas las cosas vendrán. Añadidas. Los resultados. Son de Dios. Los resultados le pertenecen. A Dios. Confía en Dios. Y Dios le dará. Los resultados. No se preocupe usted. Por los resultados. Déjeselos a Dios. Dios le va a ayudar. Confía en Dios. Y número tres. Disfrute. Los resultados. Mire lo que dice. Eclesiastes 3.12. Aquí estamos cercas. Eclesiastes 3.12. Es como trabalenguas. Amén. Dice así. Yo he conocido. Que no hay para ellos. Cosa mejor. Que alegrarse. Y hacer bien. En su vida. Y también. Que es donde Dios. Que todo hombre. Coma y beba. Y goce el bien. De que dice hermanos. De toda. Su labor. Disfrute. Hay quienes. Trabajan y trabajan. Y trabajan. Toda la vida. Para estar encerrados. En una casa. A sus. 80. 85 años. Tratando de disfrutar. Pero ya es más carencia. De salud. Más carencia. Que disfrutar. Así es la vida. En Estados Unidos. Por ejemplo. Casas hermosas. Nos ha trabajado. Nos ha tocado. Ir a ayudarle. Ahí. El hermano Mario. Hacer. Las jardinerías. Y. Casas hermosas. Preciosas. Casas. Con canchas de tenis. Canchas de voleibol. Con albercas. Con tres cocheras. Una casa. Bien grandísima. Con huertas. Ahí. Y los árboles. Repletos de naranjas. Y repletos de frutas. Y los pobres viejitos. Ahí. Viendo la tele. Todo el día. Sin poder disfrutar. De su casa. Porque ya están viejos. Confía en Dios. Y disfrute. Los resultados. Si es cierto que. Para disfrutar. Debemos primero trabajar. Pero no se espera. Tener ochenta años. No se espera. Tener. Noventa años. Para tener una casota. Y una albercota. Y una cancha de tenis. Y una cancha de golf. En su casa. Y estar usted ahí. Adentro. De. Persista. Debemos persistir. Debemos estar enfocados. Debemos mantenernos. En los consejos de Dios. Dentro de los parámetros de Dios. Y debemos disfrutar. Los resultados. Pablo dijo. Persiste tú. En lo que has aprendido. Persiste tú. Si usted se ha propuesto. Aprender a tocar un instrumento. Persista en ello. Si usted decidió aprender a tocar la guitarra. Y ya le duelen las manos. Persista en eso. Porque posterior a la postra. Y le traerá satisfacción. Cuando usted pueda venir. Y cantar un especial. Por sí solo. Con su instrumento. O tocar un instrumental. En la ofrenda. Persista. 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 Tal vez. Se ha propuesto. A bajar esos kilos de más. O nos hemos propuesto. Persista. Persista. Si va a la tienda. Y está ahí. Las aguas. Y las sodas. Persista. 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 Dijo Pablo a Timoteo. Persiste tú. En lo que has aprendido. Sabiendo. De quien lo has aprendido. Por último. Hermanos. Miren lo que dice en Hebreos 10.39. Esa vino a la mente ahorita. Hebreos 10.39. Hebreos 10.39. Dice. Pero nosotros no somos. De los que retroceden. Retroceden para perdición. Sino de los que tienen fe. Para preservación. Del alma. Persevere. En su fe. Persista. En su fe. Persista. En el servicio a Dios. 1 Corintios 15.58. Dice. Así que. Hermanos míos. Amados. Estad firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor. Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo. En el Señor. No es. En vano. Nosotros no somos. De los que retroceden. Para perdición. Sino de los que tienen fe. Para preservación. Del alma. Oremos. Padre. Gracias. Te damos. Ayúdanos Señor. A persistir. A persistir en tu palabra. A persistir en tu gracia. A persistir en lo que nos proponemos. Señor. Ayúdanos a estar enfocados. A tomar los consejos tuyos. Que encontramos en tu palabra. Ayúdanos Señor. A disfrutar también. Los resultados. Gracias. Te damos. Ayúdanos. Te lo pedimos en Cristo. Pastor. La palabra no vuelve vacía hermanos. Reaccione a la palabra. Reaccione a lo que el Señor nos acaba de enseñar. A través de Francisco. Recordar quizás. Decirnos que. Fallamos en perseverar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial. Le damos gracias. Por lo que hemos escuchado. Señor. Ayúdanos. Porque. Estamos faltos Señor. Nos falta perseverar. Y las cosas Señor. Que nos comprometemos. En las cosas que queremos hacer. En las cosas que deseamos hacer. Mi Dios. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos de tu gracia. Señor. Que tu espíritu Señor. Siga obrando en nuestros corazones. Y en nuestras vidas. Ayúdanos a ser más semejantes a ti Padre. Ayúdanos Señor. A vivir de una manera que hayamos gracia delante de ti Padre. Señor. Es nuestro propósito ser como nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos Señor. Que tu gracia sea con nosotros. Nos encomendamos en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Decía mi Padre. Tienen arranque de caballo fino. Lo demás búsquenlo en el internet. Amén. Hermanos que están ahí en las redes sociales. Gracias. Que les bendiga. Gracias de verdad. Gracias a los que hemos podido estar aquí hermano. De verdad es una bendición. Vamos a poner de pie. Vamos a orar para retirarnos. Y también estamos despidiendo. A las redes sociales. Hasta Oregon nos están mirando allá. La hermana Mari Keiser. Gracias hermana. La hermana Norma. La hermana Mónica. La hermana Yolanda Cuesta. La hermana Marisela. La hermana Alejandra. La hermana Viri. Varios, varios hermanos. Que están allá. Y es una bendición hermanos. Que compartan de su tiempo con nosotros. Puestos de pie. Vamos a orar para retirarnos. Recuerden hermanos. Este. Les esperamos. El día de mañana. Y les esperamos. El día de mañana. La hermana. La hermana. Ya la recogimos. Pero ahí está la charola. Me la puede echarla. Sí, gracias. Este. Lo que quisiéramos hacer hermanos. Es si. Bueno. Una petición. Este. Que quisiéramos hacer una ofrenda de amor. Para el Pastor Cortés. El sábado. Usted tiene en su corazón. Apoyar pues. Será de bendición hermanos. Para tratar de cubrir. Cuando menos su gasolina. Y pues hacerle una pequeña. ¿Cómo se llama? Una pequeña canastita. ¿Verdad? Unas. Algo. Un presente para. Él y su esposa. Ok hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial. Te damos gracias. Gracias por lo bueno que tú has sido. Con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias Señor. Porque. Apenas. Comenzamos a orar Señor. Por. Esa. Herramienta. Que necesitamos Señor. Para checar la temperatura. Y padre. Tú pusiste en el corazón de la hermana. Señor. El proveerla. Y te damos gracias Señor. Para ti es la honra y la gloria. Y te pedimos para que usted provea. Señor. Para la hermana. Señor. Y no le falte. Ayúdanos a. Regresar con paz. A nuestros hogares Señor. Y bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Yo les bendiga hermanos. Estamos despedidos. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.